Seguimos esperando. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Mi flaca, Forward Orbit, Duchamp. Los primeros 100 metros. Forward Orbit domina por medio. Mi flaca para el segundo. Dos y medio en el tercero. Se coloca Malta Diral Pescuezo en el cuarto. Está corriendo Dianita Última. A unos tres cuerpos está Gil Force Melody. Se acercan ahora al poste de los 900. Y Forward Orbit domina por un cuerpo. Cuerpo y medio ahora. Mi flaca para el segundo lugar a uno y medio. Dianita en el tercero. A uno en el cuarto Malta Diral. Última, dos. Sigue Gil Force Melody. Se acercan ahora al poste de los 600 metros finales. Y Forward Orbit se despega con dos cuerpos y medio. Tres ahora. Mi flaca para el segundo lugar a uno y medio. Dianita en el tercero. A dos en el cuarto luchan Malta Diral. Y Gil Force Melody. Se acercan ahora a la entrada de la recta final. Y Forward Orbit se despide con cinco cuerpos. Dianita pasa al segundo. En el tercero. A par de cuerpos queda mi flaca. Aquí en los 200 metros finales. Forward Orbit sigue dominando por tres cuerpos. Dianita se acerca afuera en el segundo. Aquí en los 100 metros finales. Forward Orbit domina por uno. Dianita fuerte a la parte de afuera. Aquí en los 25 se pareja Dianita. Por media cabeza a segundo.